¿Para qué vivir preocupado? La vida tiene cosas buenas, la vida se vive mejor, olvidándose de las penas. Si hoy caminamos juntos, sin diferencia ni rencor, yo sé que el día de mañana nuestra Bolivia será mejor. Soy orgulloso de ser boliviano, soy orgulloso de ser boliviano, forma mi mano y vamos caminando hacia una Bolivia mejor. Tú y yo, hacia una Bolivia mejor, tú y yo, hacia una Bolivia mejor, tú y yo, Bolivia a todo pulmón, tú y yo, Bolivia a todo pulmón, tú y yo somos bolivianos.